Esta voz oculta entre la rueda, sube el silencio con mi quizá, con un sufrimiento y un mirada. De una tarde corría una breza, muy cálida y suave por el procedar. Y nos volvimos a ver en aquel mismo lugar y quedaba en un rosal que con el nombre de mujer como un recuerdo imborrable de horas vividas, muy de ilusión. Y mientras la tarde moría y el sol nos enviaba un beso de amor, mas no éramos iguales y eso nos separaba que un mundo de distancia sabía entre los dos. Tú eras de familia muy rica y no fingida, yo en cambio solamente era un trabajador. Vivías entre el lujo en un regio palacio, ningún amor sincero podía su sentir. tus santos y la callos, tu oro y pedrería, tus edad, tu senca que te alejaron de mí. ¡Más no éramos iguales y eso nos separaba, un mundo de distancia sabía entre los dos. Tú eras de familia muy rica y no fingida, yo en cambio solamente era un trabajador.